Hola amiguitos, muy buenos días. Hoy es el lunes 20 de abril del año 2020. Hoy vamos a trabajar la familia del número 40. Recuerden que el número 40 está conformado por dos dígitos. El 0, que es el primer dígito, es unidad y el número 4 es la decena. Entonces ustedes me van a acompañar realizando el trazo del número 40 con el dedito índice. La propia lo va a hacer con la regla. Entonces, van a hacer una rayita vertical, rayita horizontal y rayita que va vertical. El número 0 recuerden que se realiza de izquierda a derecha, realizando el trazo. ¿Listo mis príncipes? Ahora vamos a repasar la familia del número 40. Ustedes 45, 46, 47, 48, 49. Muy bien.